Amame sin temor Donde quiera que voy, allí te miro, donde quiera que estoy, por ti suspiro Cielito, cielito mío, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí Cielito, cielito mío, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí Porque yo pienso en ti de noche y día, sin tu amor yo no puedo más vivir Porque tú eres mi única alegría, porque tú eres todo para mí Cielito, cielito mío, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí Cielito, cielito mío, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí Porque yo pienso en ti de noche y día, sin tu amor yo no puedo más vivir Porque tú eres mi única alegría, porque tú eres todo para mí Cielito, cielito mío, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí Cielito, cielito mío, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí Cielito, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si dices que no me muero, cielito dime que sí, si